Las encuestas van a seguir volviendo loco a toda la audiencia que está pendiente de cuál va a ser el desenlace de las elecciones aquí en los Estados Unidos el próximo 5 de noviembre. Y es que cada día estamos a solamente dos semanas de las elecciones. Justamente hoy, martes 22 de octubre, estamos a literalmente dos martes de que llegue el próximo 5 de noviembre, el día en que realmente se va a conocer el ejercicio de encuesta más importante porque va a ser el voto estadounidense el que va a definir quién va a ser presidente o presidenta de los Estados Unidos a partir del próximo enero del 2025. ¿Qué tal? Le saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Por favor, dale me gusta. Te voy a decir en este video cuáles son las últimas encuestas, cómo está la tendencia. Dale me gusta, suscríbete y comenta y vamos de inmediato con la información porque según lo que dice al momento FiveThirtyEight, Donald Trump por primera vez desde hace unos meses ahora está liderando las posibilidades de ganar la presidencia 52 veces de 100, o sea, con un 52% en cuanto a probabilidad se refiere. No es una encuesta. Estos son estudios probabilísticos que dice FiveThirtyEight, 538, esta página, que 52 veces de 100 Donald Trump ganaría las elecciones, 48 veces de 100 pues ganaría Kamala Harris según incluso muchísimas variables estadísticas que ellos comparten. Pero mientras tanto también, si hablamos ahora del porcentaje, del promedio de las encuestas, Kamala Harris sigue liderando el promedio 48.1 versus 46.4. Sin embargo, apenas está en ese promedio de encuestas liderando por 1.7 puntos porcentuales, o sea que es un margen el más estrecho desde julio cuando Biden era el candidato y luego Harris extraoficialmente tomó la candidatura presidencial demócrata y fíjense cómo ella fue ampliando esa ventaja hasta más de tres puntos, algo que se ha ido reduciendo en los últimos meses, sobre todo en este último mes de octubre. Ahora, ¿qué está pasando? Porque según FiveThirtyEight, reitero, Trump ganaría en el 52% de las ocasiones o 52 de cada 100, pero fíjense lo que dicen algunas encuestas que están publicando como la Universidad de Massachusetts. UMass dice, Y cuando vemos el estudio de lo que está diciendo esta encuesta es que la vicepresidenta Kamala Harris está, su apoyo está en un 48% y el de Donald Trump un 46%, o sea, está ganándole por dos puntos a nivel nacional a Donald Trump y le está ganando en algunos temas importantes, como por ejemplo, en la libertad de expresión, están empatados en 50% en los derechos de votación. Kamala Harris está ganando 54-46. Serían indicadores que la población que fue encuestada estuvo exponiendo. En política internacional, ahí Donald Trump está por encima con 53%, al igual que en inmigración, 54 contra 46. Donald Trump también está por encima en crimen, 53-47. Kamala Harris en el cuidado de salud, 58% contra 42. Y ahí podemos ver en educación también está liderando con 56. En taxes están empatados. En derechos de reproducción, sobre todo de la mujer, 62%, que es su mayor tópico o su mayor variable, diría yo, a favor de la candidatura de la vicepresidente. Y también, pues ahí vemos cambio climático, 61%, y entonces en la economía está perdiendo 54-46. Ha reducido el margen, por lo menos, de distancia que tenía Trump, pero todavía está perdiendo. Pero fíjense esto. Reuters con Ipsos también tiene otra encuesta nueva del día de hoy, miércoles, y está ganando Harris 46-43 a nivel nacional. Recuerden que las encuestas son un termómetro. 46-43 según Reuters, Ipsos, Paul. Y entonces ahí vemos también que ellos mencionan que ahí tienen ciertas variables importantes en donde la vicepresidenta tiene cierto liderato, donde hablan de inmigración, por ejemplo, o 60% dice que la economía va en dirección negativa. Aún así están apoyando a la vicepresidenta. También hablaron de economía e inmigración. Y dentro de inmigración estaría ganando Trump 48-35, al igual que la economía 46-38. Pero aún así, reitero, entonces la vicepresidenta estaría, en esa encuesta de Ipsos Reuters, estaría ganando 46-43. Pero eso no se queda ahí, porque entonces hay otros estudios, como es el caso de este de Forbes, que dice que Trump y Harris están bien cerrados, pero que Harris está liderando por cuatro puntos en Morning Consult, 50-46 en esa de Reuters que les mencioné, 46-43. También un punto por encima, Harris, 45-44 en la de USA Today's Suffolk University. Eso fue entre el 14 y el 18 de octubre. También le ganó por un punto en la de Emerson College, 48-49. Harris, o sea, Kamala, a Trump. Y en la última que hizo Fox, entonces Fox está ganando por 2.50-48. Pero entonces, cuando vemos otras, como es el caso de Mary's College, 52-47. Una ventaja para Kamala Harris. Y si vemos también en la de The Economist, entonces tendría en septiembre una ventaja de cuatro puntos. ¿Qué significa todo esto? El Washington Post también tiene a Kamala Harris liderando en estados clave que podrían darle. Si este es el panorama real, el próximo 5 de noviembre, Kamala Harris resulta ser la presidenta. Pero puede cambiar, porque todo está dentro del margen de error. Fíjense cómo estaría ganando por menos de un punto en Nevada. Estaría Trump ganando por menos de un punto en Carolina del Norte. Kamala Harris ganando Pensilvania por dos puntos, lo cual es muy cómodo versus lo que, como ganó Joe Biden. Kamala Harris estaría ganando por dos puntos Wisconsin, que también está muy por encima de cómo lo ganó Joe Biden. Georgia dos puntos, Trump. Michigan dos puntos, Harris. Arizona dos puntos, Trump. Eso no me parece a mí que sea el escenario real. Eso es un estudio. Los promedios de las encuestas de Washington Post que ellos están considerando las encuestas con mejor calificación, las encuestas creíbles en la opinión editorial de The Washington Post. Si vemos el New York Times en promedio, Kamala Harris por encima igual en un punto, uno punto y pico. Y vemos los promedios también ganando por debajo de un punto en Michigan, por debajo de un punto Harris en Pensilvania, por debajo de un punto en Nevada, por debajo de un punto en Wisconsin. Ese es más realista en mi opinión. Georgia dos puntos, Trump. Arizona dos puntos, Trump. Carolina del Norte menos de un punto, Trump. Michigan Harris, creo que lo mencioné ya, por debajo de un punto. Hay una encuesta interesantísima que les quiero compartir, que es de una encuestadora Survey USA con una categoría excelente, tiene una categoría, una calificación de A en el tipo, en las encuestas, que hizo una encuesta particular sobre la, el porcentaje, quiénes están apoyando. Si las elecciones a presidente fueran en el día de hoy, por quién estarías votando en esta encuesta? Donald Trump sacó un 46 por ciento, Kamala Harris un 47, el 50 por ciento de hombres, 43 por ciento de hombres para Kamala Harris, 42 por ciento de mujeres para Donald Trump, 50, que me parece un poco bajito como han sido los promedios de Kamala Harris para Kamala Harris. Y aquí vemos las edades en donde está muy, muy cerrado. Esta encuesta, aunque no les guste a muchos, es una encuesta de muy buena calificación y muy creíble, que nos muestra justamente el panorama que estamos viendo en los promedios de las encuestas y las tendencias que estamos viendo en las últimas semanas. Como es esto que muestra The New York Times, que está sencillamente por un punto Kamala Harris y por menos de un punto en los siete estados clave que van a definir las elecciones. Yo sé que a ustedes les encanta que hagamos este ejercicio antes de despedir, porque es importante hacerlo. Si las elecciones fueran hoy, Minnesota podemos asegurar que es básicamente azul, pero Wisconsin está súper cerrado. Aquí hay dos alternativas. Si Kamala Harris pierde cualquiera de estos estados, no importa cuál gane. Si Kamala Harris pierde cualquiera de esos estados y Donald Trump se mantiene como está líder en Carolina y en Georgia, que yo estimo que así va a ser en Arizona, también está líder Donald Trump. No hay forma de que Kamala Harris gane las elecciones, aunque gane Nevada, en donde está ganando por menos de un punto. Kamala Harris no puede perder ni Wisconsin, en donde ha estado, estuvo haciendo campaña con Liz Cheney en el día de ayer, donde están de cabeza. Michigan, por ejemplo, tampoco lo puede perder, donde estuvo Barack Obama en el día de hoy. Si gana Wisconsin Kamala Harris y pierde Michigan, Barack Obama con Eminem, Marshall Mathers, estuvieron allí en esta noche. No puede perder el Blue Wall. Están viendo que se están cerrando las encuestas, se está cerrando la ventaja a una ventaja prácticamente nula, tanto en Michigan como en Wisconsin. No se puede pintar de rojo ninguno de los dos porque Kamala Harris necesita obligatoriamente Pensilvania, Michigan y Wisconsin para llegar a los 270 votos electorales o más, porque podría perder Nevada, pero con 270 ella llega a la presidencia. Donald Trump tiene ahora una en la mejor posición desde que estaba Biden, la tiene en este momento a solamente dos semanas de las elecciones, según los promedios de las encuestas, que son solamente estudios. Pero sí, nota preocupación, muestra preocupación la bancada demócrata, porque cualquier error en cálculo que le dé Wisconsin a Trump o que le dé Michigan a Trump o ni hablar que le dé Pensilvania a Trump, cualquiera de esos tres escenarios le dan la victoria al republicano y no hay victoria para Kamala Harris si no logra sostener la muralla azul, como se conoce, de Blue Wall, que incluye Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Si no están pintados de azul, no hay ningún tipo de posibilidades. Quería comentarles eso porque esto salió en el día de hoy fresquecito y seguimos. Les prometí que día a día, aunque a veces suene canzón, día a día o cada vez que salgan estudios importantes que compartir, lo voy a estar colocando acá en Rafael Bello TV para que ustedes se enteren junto conmigo. Por favor, dale me gusta al video, compártelo con los demás. Recuerden que el día por excelencia de las encuestas o de la encuesta por excelencia va a ser el próximo 5 de noviembre. Sal a votar. Haz lo que tu conciencia te guíe. Haz lo que consideras que es mejor para ti, para tu familia y para el país. Te invito a que siempre ejerzas tu derecho al voto porque es tu derecho cívico. Además, un deber cívico y más que cívico, también yo diría que patriótico en la democracia, en el ejercicio de democracia más importante de la humanidad, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Recuerda que puedes escribirnos o enviarnos notas de voz a través de WhatsApp o llamarnos y dejarnos mensajes de voz al 914-502-9222. Nuestro grupo de WhatsApp, ahí está. Escanea ese código QR que está en pantalla para que te unas a Rafael Bello TV, nuestro grupo de WhatsApp y también nuestro canal de Telegram, que puedes hacerlo ahí. Escanea ese código QR que estás viendo en pantalla para que te unas a nuestro canal de Telegram Rafael Bello TV. ¿Qué opinas? Te leo en los comentarios y nos vemos a la próxima.